Muy buenas tardes Jesús, muy buenas tardes Madrid Comienza un programa especial aquí en Noticias 2 Televisión Donde les vamos a contar el encendido de luces Y también el corte que está sufriendo Madrid ahora mismo A esta hora de la tarde A las 5 de la tarde se ha cortado Gran Vía Desde las Ibeles hasta Gran Vía está cortado Solo pueden pasar los coches de taxi y los autobuses Hasta ahora Así que nada, en pocos minutos os lo contamos todo aquí En el especial de directos a Madrid No se muevan, hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Imagen en directo Del reloj de Cibeles a las 7 menos 10 de la tarde Y Noticias 2 Televisión comienza un programa especial directo a Madrid Para contarles de las luces de Navidad Y el corte de Gran Vía a esta hora de la tarde Lo estamos viendo en nuestra... Que a ver si nuestra compañera nos puede enfocar para atrás Porque lo estamos viendo justo detrás nuestra Hay unas vallas que cortan el paso al coche privado Solo pueden circular a esta hora de la tarde Los autobuses y los taxis y las motos Solo a esta hora Así que muy buenas tardes a todos los que nos estéis viendo Como hemos dicho comienza un programa especial Donde vamos a contarles todas estas noticias De las luces de Navidad Y también el corte Y también vamos a preguntar a nuestros madrileños ¿Quién ganará mañana el Clásico? ¿Barcelona o el Real Madrid? Se lo vamos a contar a nuestros madrileños Así que lo primero que vamos a hacer como siempre Es conectar con nuestra compañera Susana Que no sé dónde estará metida Así que Susana, muy buenas tardes ¿Dónde estás metida hasta ahora? Hola Antonio, mira, hemos subido desde Decibeles Hemos subido andando hasta Telefónica Andando Hay un puño de gente por las aceras Por la zona peatonal que han situado Si lo vemos observando Que han colocado, han pintado y han cortado Había tramos todavía sin poner barreras O las habían movido Sobre todo en la zona del casino Las estaban colocando las vallas Yo creo que todavía está cortado Porque la han pintado Eso lo han pintado recientemente Y por eso todavía no se puede pasar Con gente Te sigo informando Hay atasco monumental Un tráfico monumental Horrible, o sea General Hay mucho, mucho tráfico De Decibeles Cuando ya se... Un poco más para arriba de Decibeles Cuando ya se desvían los coches Es horrible el tráfico Y luego eso mucha gente por la calle Muchísima, muchísima gente Intentamos entrevistar a la gente Pero huyen, cuando nos ven huyen O sea que no hay forma de entrevistar a nadie Porque nadie quiere Así que esto es lo que hay Antonio Hay mucho tráfico y mucha gente por la calle Y siguen poniendo Hay alguna barrera sin poner todavía Debe ser que se han caído o lo que sea Y no las habían colocado o lo que sea Y muchos autobuses pasando Eso sí, hay muchas flotas de autobuses Supongo que ha puesto la señora Carmena Y eso es lo que hay Antonio No sé qué decir de más ¿Por dónde estás situado? ¿Por dónde vas? ¿Por dónde estás ya? ¿Por qué zona? Pues seguimos aquí recorriendo Gran Vía Susana Como has dicho tú Es un caos Porque hay gente esperando Más de cinco minutos en la parada Y hemos tenido que parar un chaval Que le vamos a preguntar Por el Clásico de mañana A ver ¿Quién va a ganar mañana? 0-4 mañana Se van a enterar Y se nos va Y se nos va Así que Es lo que ha dicho Para llegar al Clásico Va a ganar el Real Madrid Y Fijaos Noticias 2 Televisión Seguimos aquí en directo Como hemos dicho Hay gente esperando más de cinco minutos Para que llegue el autobús O un poco más Porque si Estamos justo al lado Estamos en En Prellamar Al lado de Callao ¿Vale? Pero es un caos Esto Gente Sigue pasando Y subiendo gente Pero Es un poco Caótico ¿Vale? Así que Nada Lo que hacemos nosotros Es una pausa De publicidad Y regresamos Con este especial De La Luz de Levear El Corre de Gran Vía Y el Clásico de mañana Hasta ahora Imagen en directo Del árbol Del árbol De la lotería Que lo tenemos En Callao A esta hora De la noche Que son las Ocho de la noche Aproximadamente ya Donde aún tenemos aquí Un poquito fresquito Pero no mucho Hasta ahora Está fenomenal Pero seguimos viendo El atasco Que tenemos Ahora mismo Para dirección Plaza de España Hay un caos Circulatorio Pero seguimos aquí Soltando con ustedes De este especial De directo a Madrid Donde vamos a intentar Ahora mismo A ver si podemos Conectar con nuestra Compañera Susana Susana ¿Dónde estás? No sé si estás Por preciados O por sol No sé No estás ahora mismo Así que cuéntame ¿Dónde estás? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video